Videito, videito, dedicado en este caso para Belén, para mi sobrino Vico, para Federico, que bueno, saben que ellos son amigos, muy muy amigos de nosotros, y la verdad que bueno, me estaba faltando el saludo y la dedicatoria para ellos. Pero hablando de Vico, tengo un lugar muy lindo, te cuento, estoy acá en Ciudad Real, y estamos visitando los distintos lugares, las plazas, las catedrales, los museos, nos falta todavía un par de cositas, como hemos visitado la catedral de San Pedro, ahora vinimos aquí a ver a mis espaldas, está allá, la catedral de Nuestra Señora del Prado, y bueno, le falta a la puerta de Toledo también visitar, pero mirá que bonito, mirá que linda glorieta, está hermoso el lugar. Pero bueno, aquí para mi sobrino Vico, creo que a él le va a interesar de todo esto, lo que te voy a mostrar ahora, mirá que bonita la placita, mirá. A vos que te encanta, Vico, jugar en la placita, mirá que bonita que está, mirá, te lo imaginás, uh, Manu, mirá, Manu, bueno, mirá, te lo imaginás a Vico acá, mirá, Señora Vaca, como es que dice Tortolito, no, la vaca, la vaca Lola, mirá, ahí ya tenés a la vaca Lola, Vico, mirá si viene Vico acá, se muere Vico, con tanto juguete, mirá. Bueno, para vos Vico, sobrino querido del corazón, estas imágenes que te ha regalado el tío desde aquí, de Ciudad Real, un bonito, bonito lugar para poder venir a disfrutar en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!